El lecho de unos corales consumido por la estera verde de las almas. Y el torso vuelto en espinas y las glándulas que humillan en el labio retrocederan ante la lastiva humedad de las escamas. El cristal salan los opercos. Cinturones de medusas observan la viscosa gelatina de los miembros y el blando areteo de los dorsales. El hedor de un cuerpo a la deriva atrae emperadores y sargazos. Contemplé tu rostro aquella mañana, las brancas extendidas en cruz, la moribunda expresión de mis antepasados. Y anoté una fecha, los ojos párpados. Y así llegaría el libro Párpados, que también me interesa. Bueno, ya os presento y ahora dejo hablar el teléfono que se te interesa. Bueno, molt bé. Moltes gràcies per venir a tots avui aquí. Gracias.